La incapacidad de fabricar nuevos antibióticos fortalece la resistencia de las bacterias a los medicamentos. Dentro de todo el panorama clínico que ha sucumbido a la llegada del COVID-19, se cuela nuevamente a la superficie la utilización correcta de los antibióticos ante las infecciones, debido a la preocupación médica que aún continúa, debido a la resistencia que han creado las bacterias frente al efecto de estos medicamentos, inhibiendo su replicación. Según el infectólogo Dr. Luis Lugo, director de infectología en el Centro Episcopal San Lucas de Ponce, entre las bacterias que se han vuelto más resistentes a los antibióticos actualmente se encuentran el grupo de las Gram-negativo, con la Eserichia coli, la Clebsiella, Pseudomona, mientras que en el grupo Gran Positivo, la Enterococcus fecalis y el Estafilococcus aureus. Por esta razón, es de vital importancia saber el uso que se le debe dar a los antibióticos y tener presente que estos no son para todo tipo de infecciones, sino solo para aquellas originadas por las bacterias. El problema con el uso de los antibióticos es que las bacterias desarrollan resistencia a los mismos, y si los usamos para tratar una infección viral, obviamente no le va a hacer nada porque los antibióticos atacan las bacterias, no a los virus. Así lo indicó el destacado infectólogo puertorriqueño. Recordó además que la microbiota, es decir, las colonias de microorganismos que tenemos los humanos en el cuerpo, cuando reciben antibióticos sin necesidad, identifican el medicamento y van a desarrollar mecanismos de defensa hacia el mismo. Por ello advirtió, si sobreutilizamos los antibióticos, se limita mucho de los que disponemos para atacar infecciones serias. Todos debemos ser conscientes de su uso correcto, médicos y pacientes. Para más información sobre el uso de los antibióticos, consulta con tu médico. Gracias.